Vamos a ver en Job 36, hermano, del 5 al 19. ¿Qué me importa? ¿Qué piensas de mí? Yo te amo. Tu opinión te tiene sin cuidado, sea buena o sea mala. No vivas de las opiniones de los demás, no recibas testimonio de humanos, recibe el testimonio de Dios. Job 36, te lo vamos a agarrar desde el 5, hermano. Bueno, sabemos que Job era, hermano, un individuo que estaba obstinado en su propia justicia, defendiendo, hermano, su justicia con argumentos, con obras, y hermano, la intención que tenía Dios sobre Job y sobre todos los Job que hay en este mundo, que son muchísimos y casi todos, que se sienten víctimas, hermano, de la época, de la familia, de la circunstancia, de los políticos, echándole la culpa a los gobernantes. ¿Verdad? No criticas a los políticos, ya no lo hagas, tienes orden de bendecirlos, de pedir por ellos. Eso es trampa, echarle la culpa a los demás. ¿Y tú qué haces por la ciudad, cuate? ¿Qué haces? Nada. ¿Nada? Tirar basura y colillas de cigarros, es lo que hacemos. Y peores cosas, hermano, porque muchos de los que comen aquí, cuando se van, ahí está el pollo, ahí está. Bueno, hermano, que Dios nos saque del muladar, hermano, porque estamos viviendo como los porquis. Sí, hermano, de tanto comer carne de puerco, ¿verdad? No, hermano, no es por eso, no es por eso, hermano, es porque ya nos acostumbramos al lodo, a lo sucio. Nos vamos acostumbrando, ya, ya, pues hace dos días no me puedo bañar, y así pasan los días, y así pasan un mes, y dos meses, y hace dos meses no me baño. Bueno, 36.5, dice, hermano, Eliú, el que, hermano, le muestra el camino a el Padre, este Eliú, sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que Dios es grande, ¿qué tan grande, hermano? Infinitamente. Inmedible, ¿verdad? Inmensurable. ¿Quién podrá, hermano? Ok, hermano, nuestra mente es nada para poder comprender semejante sabiduría. Por eso el Dios bendito, hermano, se abajó y se hizo humano, para que podamos sentir cercanía con el Dios bendito que vivió, hermano, el cansancio, la tristeza, el miedo, como tú y yo, como tú y yo, la soledad, la traición, la calumnia, me pegaron, lo calumniaron, y tú y yo nos molestamos por dos pesitos que no me pagó, o que no me ha pagado. Hay que humillarnos, hermano, ante Dios bendito, Jesús, si queremos recibir exaltación, el que se humille será exaltado, levantado, enaltecido, más el que permanezca en su soberbia será quebrantado. ¿Cuál es la soberbia? Creernos algo, creer que sabemos cuando no sabemos, creer que vemos cuando no vemos. No aceptar que somos polvo y miseria, y malvados, depravados, todos, desde los más chicos hasta el más anciano. ¡Clusifícate! Porque te vas a levantar, te vas a levantar a resurrección, a una novedad de vida. La nueva vida. Nuevas criaturas. Pero, hermano, ¿ya soltaste lo de atrás? Porque la mayoría, hermano, no vuelven a nacer, porque el versículo dice aquí, todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron ya, pero tú estás agarrado al atrás. Ya sabes, ¿no? A tu familia, a las costumbres de tu familia. Ve aquí que Dios es grande, no obstante, no desestima a nadie. No solamente, hermano, está viendo el comportamiento de todas sus criaturas. A ver, hermano, ¿qué queremos? Si queremos con Él, Él nos viene a ayudar. Aunque estés ya casi hundido, si todavía, hermano, quieres con Él. Hay esperanza para ti, hermano. Lo que quieres es que le pidamos. Y que clamemos y que permanezcamos pidiéndole. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Todo poderoso, hermano. Esa sabiduría te la quiere dar. Gloria. El comienzo de esa sabiduría es temor. No importa que no comprendas la Biblia todavía. Si ya tienes temor, irías. Ya es, hermano, el síntoma de que tienes el Espíritu Santo o que está en ti. Ahora, eso se ve en obras, hermano. El que tiene temor no puede decir groserías. Las groserías están haciendo mucho daño, hermano. Las mentiras, las amenazas. O sea, en otras palabras, el temor, hermano, lo hemos reflejado en la boca, para empezar. En el lenguaje, en el modo de hablar de la persona. Porque, hermano, los frutos por ahí, por ahí, los comenzamos a ver. ¿Qué habla esta persona? Y luego quiero ver otros actos. Para empezar, la obra de su boca. Es una obra, ¿no? ¿Qué obra estoy haciendo ahorita? La de la boca. Ok, hermano. No desestima a nadie y es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío. ¿Quién es el impío? Nuestro hombre viejo. Nuestro hombre viejo. Punto. No el otro, no él, no los de allá, no los de por allá. Yo, mi hombre viejo, es un impío. Y tú sabes lo que tienes que hacer con el impío. Quizá lo, quizá lo, quizá lo. El impío está lleno de ira, de coraje, de resentimiento. No se trata de que ya no sientas ira. No se trata de que ya no experimentes envidia. Se trata de que no te dejes dominar por estas expresiones del maligno. Tú y yo vamos a seguir viendo nuestra envidia hasta el final, nuestra ira, nuestra lujuria. Pero la diferencia es que hoy, hermano, estamos victoriosos sobre estos enemigos. Y que no estamos ya siendo arrastrados por ellos. Ya la ira no me lleva a los golpes o a proferir palabras hirientes y lastimosas. Sino que, hermano, ahora hablo palabras de Cristo, igual que tú. Porque, hermano, si Cristo está en ti, la boca de Cristo está en ti, los ojos de Cristo están en ti. Las manos de Cristo están en ti. No otorgará vida. Cuando se dice vida aquí, se dice vida eterna. Porque hoy tienen esta vida. Bueno, creen que es vida, pero en realidad están muertos. Pero después, verdaderamente muertos. En la segunda muerte, el lago de fuego ya sufre. Pero a los afligidos dará su derecho. Nuestro derecho es Cristo, nuestra justicia es Cristo. ¿Quiénes son los afligidos y qué clase de afligidos? ¿O a qué clase de afligidos se está refiriendo? Así es, los que viven afligidos por hacer el bien, por andar con Cristo. Los que sufren por hacer el bien, pero el bien es Cristo. ¿Me entiendes? ¿Por qué, hermano? Porque el mundo rechaza la palabra de Cristo. La palabra original, ¿verdad? La palabra pura no la tolera. La palabra adulterada, bienvenida, bienvenida. Se amontonarán maestros, dice la profecía de Pablo en Timoteo. Que, hermano, hablarán puras concupiscencias. Porque habrá una gran comezón y la vemos. Pero ¿dónde están los predicadores verdaderos y las predicadoras verdaderas? Son muy pocos. Y eso es lo que yo intento. Que salgas a predicar tú, al campo misionero, tú. ¿Quién te mandó? Dios. ¿Y quién te lleva? Dios. Él está contigo. Créelo. Créelo. El Todopoderoso. El que no desestima a nadie. El que es grande en sabiduría y en poder. Está contigo y conmigo. Que somos polvo y miseria. Este es el amor increíble de Cristo, hermano. Que haya venido a morir y a morar en polvos y miserables como nosotros y malvados, depravados. Entonces ya es mucho, ¿no, hermano? Es mucho tu amor. Y, hermano, nuestro desamor, nuestro menosprecio, es mucho. Basta, hermano, de menospreciar la sangre de Cristo Jesús. Si hoy estuviéramos, hermano, a punto de irnos en el hospital o en la cama, ahí sí clamaríamos. Pero de inmediato, como Jacob, cuando ya se vio ahí con los 400 hombres y con el hermano, que no sabía que venía, pues, tocado por la gracia de Cristo, ¿verdad? Y no lo mata, lo desbarata. Pues también tú y yo, hermano, tenemos que confesar que somos Jacob. Suplantadores, engañadores, mentirosos. Dime cómo te llamas. Y cuando él dijo, soy Jacob, le dijo, ya no eres Jacob. Ahora vas a ser Israel, ya eres nueva criatura. Porque peleaste con el ángel de Dios y con los hombres y venciste. O sea, ¿qué es vencer? Creer en Cristo. La batalla no es a golpes. ¿Quieres golpear al diablo? Así, entiende, de un golpe lo tiras. Con la fe, con la fe. Pero ya no hables con él. Estás hablando mucho contigo misma. Reflexionando, meditando. Y te lo vuelvo a decir, en el fondo estamos hablando con el diablo. El diablo utiliza nuestra propia mente, nuestra propia voz. Para, hermano, empezar a hablar con nosotros. Es el disfrazador, es el engañador. Ok, hermano. Y entonces dice aquí, estamos en Job 36. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos les está dando su derecho, su justicia. ¿Verdad, hermano? Porque estás creyendo en la justicia y caminando en justicia, que es caminar con Cristo Jesús, hermano. No apartará de los justos sus ojos. O sea, de los que caminan en justicia, de los que viven haciendo justicia. Lo primero de esto es hacer justicia. Esto es juzgar al hombre viejo. Juzgar al hombre viejo. ¿Qué juicio merece el hombre viejo, Richie? Destrucción. Sean cortados de la congregación los tales. Estirpados. Este es el hombre viejo. Necesita ser echado fuera. No siete días como María, la hermana de Moisés, por su envidia. Sino, hermano, para siempre. El hombre viejo nunca será restaurado, ni limpiado, ni jamás fueron los planes de Cristo. Ok, hermano. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre. Amén. Ok, hermano. Tú ya espiritualmente estás con estos, hermano, en este trono, ¿verdad? ¿Estás sentado en el trono con Cristo o no? Por eso estás gobernando tú a tu criatura interior. ¿Me entiendes? Tú tienes que gobernar porque tu criatura interior toda es rebelde a ti. Tienes que someterla, matarla. Ok, hermano. Y serán exaltados. ¿Por qué? Porque viven humillados. Porque viven obedeciendo. Amén. Dios los exalta. Dios les hace justicia. Dios les da alabanza. La buena alabanza, la que proviene de Dios y no de la boca humana. Ok, hermano. Y si estuvieran prendidos en grillos, ¿alguno de aquí se siente atrapado con grillos y grilletes en la cárcel del pecado? Daniel ya no. Bueno, bendito sea su nombre. Yo tampoco, pero toda mi vida me sentí esclavo. ¿Alguno de aquí está con grillos? Yo sé que sí, pero espero que alguien diga yo que sea humilde. Todos están libres, todos están en la libertad de Cristo. ¿Cómo no, hermano? Pero ya sé que eran ángilos. Ok, algunos grillitos. Bueno, pues salta al agua. Salta al agua, muere. Hay que seguir. Hay que seguir. Ok, hermano. Eso es verdad. Eso es verdad. Y para seguirles necesaria la paciencia. Porque es un proceso, hermano. Nada más que corriendo con paciencia, ¿verdad? Corriendo con paciencia la carrera que nos queda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok. Corriendo con paciencia. Ok, hermano. Y si estuvieran prendidos en grillos, o sea, si están esclavizados por su pecado y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos. ¿Cuál es nuestra obra? El mal. El mal, el pecado. Ahí está la revelación. Cuando el Espíritu Santo viene a relargullir de justicia, de juicio y de pecado. Dice, si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer, o sea, Él les revelará, ¿quién? El Espíritu Santo, la obra de ellos, que prevalecieron sus rebeliones, o sea, que tus rebeliones, hermano, tus pecados, son, hermano, lo que te tiene así. Sí, pero hay salida, si reconoces, si aceptas que eres culpable, hiciste un crimen y lo niegas, y no hiciste uno, hiciste miles, día tras día, matar gente, con el pensamiento, con la boca, y tú dices, yo soy bueno a esta hora. No, no, perdón, señor, perdón. Tan solo, pero no nada más, perdón, corrígeme, ayúdame, restáurame, renuévame, cámbiame, por favor. Bendito sea tu nombre. La espada, mijo. Bendita espada, con esta espada echamos fuera demonios. La ira, vete pa' acá, yo voy a ir, hermano, a la alegría de Cristo, al perdón de Cristo. No voy a dejar que la ira me domine, porque ahora, hermano, tengo un poder celestial, un poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, para destruir mi ira, mi tristeza, mi gula, mi lujuria, y toda la miseria que hay dentro de mí. Pero hasta esta hora te sientes justa y buena. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué negar? Despierta, ahí está la revelación del Espíritu Santo. Dios bendígale, hermano. Despierta, además, el oído de ellos, ahí está la circuncisión. Cristo dijo que somos de oídos incircuncisos. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos no lo creemos. Son fantasías. Hermano, recibe esto como un niño, como una niña. Despierta, además, el oído de ellos para la corrección. Ahí está. Primero es el perdón de pecados. Primero necesito recibir el perdón de pecados. Primero necesito que me quiten toda esta culpa que llevo de años de ser un delincuente. Entonces es quitada mi culpa. Pero ahora, el que le fue quitada la culpa, no sabe hacer el bien más que el mal. Hasta ese día estaba acostumbrado a hacer el mal y aficionado a hacer el mal. Peor. Entonces ahora necesitamos corrección. Y vuelvo a decir, ahí, cuando viene la corrección, es que muchos van para atrás. No queremos. Yo sí quiero el perdón, pero no quiero corregirme. Dicen, ah, pues es que el plan de salvación de Cristo no es nada más justificación. Quita de culpas y punto. Ahora ese necesita ser restaurado, renovado. No que quite tu hombre viejo, sino que te adiestre en la disciplina. Que aprendas a discernir. Aprender a atarlo. Pero todo esto viene a través del discernimiento. Porque no lo atan, porque creen que no es hombre viejo. Creen que es de Dios. Muchas cosas dicen es de Dios, es de Dios. No es de Dios. Es del diablo, pero el diablo se hace pasar por Dios y aún se sienta en el lugar. Hermano, santísimo. Es el usurpador. Claro. Y él quiere hacernos usurpadores de, como él. ¿Me entiendes? He ahí, hermano, su malignidad refinada, monstrenca. De este diablo que ya fue vencido en la cruz bendita del Calvario. Así es, Daniel. Así es. Así es. Ok, hermano. Gracias, José. Entonces, hermano, fíjate el 10. Despierta además, despertar el oído, revelar al oído de ellos para la corrección. Y les dice, escuche esta palabra, créele, hermano, para que cambie tu vida y recibas bendiciones. Y les dice que se conviertan de su maldad. Pero, ¿cómo te vas a convertir si ni siquiera la reconoces? Es imposible si no la reconoces. El principio de la conversión es el reconocimiento, la aceptación. ¿O no? Y luego entonces, hermano, empieza ya tu alma a convertirse, a volver a Dios en unidad. Poco a poco. Pero diario hay movimiento. ¿Me entiendes? Diario. El reloj no cesa. Tampoco Dios. Dios es el dueño del tiempo. Amén. Así es, señor Daniel. Ok, hermano. Y les dice que se conviertan de su maldad. Casi, casi nos los pide. Y si no, los está casi rogando. Necios, por favor, que no entiendan que la ley dice que si no se convierten, morirían. ¿Quién vino a decirnos realmente que hay un diablo, que hay un infierno? ¿Qué uno sabía de estas cosas, diablo? Infierno, pecado. Lo tildaba de locura, de tontería. Es la verdad, hermano. Pero ahora, por revelación, es imposible negar estas cosas, sino todo lo contrario. Voy a ir a avisarles a todos lo que me quede de vida. Oye, el barco se va a caer. Digo, se va a caer. Se va a unir. Bendito. Como, hermano, pues, le dijeron a este malvado de Smith, del Titanic, y no hizo caso. Hoy hay unos icebergs, vas a chocar con ellos. No, 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 no. Y chocó a las dos horas. Advierte, hermano, pero con que tu palabra sea, hermano, llena de amor, de gracia y de sazón. No puedes llegar aquí como el inquisidor. Arrepiéntate o te mueres. Aquí estamos hablando de un grupo que nos conocemos la mayoría, ¿verdad? Sí, hermano. Y caminamos juntos, pues, ya, hermano, de algunos meses y algunos más años. Ya llevamos caminando juntos. Ok, hermano. En el temor bendito delante de su presencia. Bendito, hermano. Porque si no, hermano, soy entregado a mi ira. Y, hermano, no puedo, no puedo. Entonces, hermano, seamos sensatos. Ok, hermano. Y les dice que si oyeren, si creyeran, porque si oyes, ¿pero lo crees? Bueno, si oyeren y les sirvieren, ¿cómo les sirven? Si oyes, todo servidor debe estar muerto a la carne, los servidores, los pobres de espíritu. Y les sirvieren. Acabarán sus días en bienestar. Ve la promesa bendita. Bienestar hasta el último segundo. Y luego, lo mejor, lo mejor apenas comienza cuando nos vayamos. Por eso morir es ganancia, por eso morir es muchísimo mejor. Dice Pablo en Segunda de Corintios y en Filipenses. Y sus años en dicha, el bienestar de Dios en ti, la dicha divina en ti, no el bienestar humano. Ese no existe, es una falacia. ¿Cuál bienestar humano? Una mentira. Ve cómo está este mundo. ¿Quién es el bienestar verdadero? Es el de Dios, el de Yeshua, el de Cristo. Y que Dios bendiga y convierta. Amén, hermano. Para que conozcan el amor verdadero. Y no sigan engañándose. Ay, vamos a hacer el amor. Es eso, hermano. Fíjate, hermano, para no decir vamos a fornicar el diablo. Hermano, las huecas sutilezas. El engaño, hermano. Las huecas sutilezas. Las suavizas. Las suavizas. Va a ser el amor. Va a ser el amor, sí. Que haz, hermano. La mantequilla, hermano. Ok, hermano. Dios bendiga. Y tus años con la dicha del bendito Señor, el Espíritu Santo. Pero si no oyeres, fíjate, si menosprecias, si, hermano, oyes, pero adulteras la palabra, es peor que menospreciar. Serán pasados a espada. Hermano, en el infierno y aquí, qué horror. Y perecerán sin sabiduría, sin revelación, por no haber recibido la revelación de lo alto. Una locura para este mundo, pero que nosotros vivimos en una fiesta increíble, algo que nunca habíamos experimentado ni un instante de nuestras vidas. Lo anhelábamos, pero ahora, qué seguridad tenemos, absoluta. Hermano, ¿cuál soledad? Nada más abro mi boca y ahí está el bendito Señor. ¿Cuál soledad, maestro? ¿Estás conmigo a las tres, a las cinco, a las ocho? Maravilloso. Estoy feliz, cuate, ojalá tú también. Dios. Pero pues, todavía quieres muchas cosas de este mundo. Una familia, una esposa, un negocio, un trabajo. ¿Cómo vas a dar eso? Eso no, hermano, eso no. Tú quieres a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Y todo lo demás se te va a añadir, pero se te va a dar exactamente lo que necesitas. O sea, hermano, ¿cuántos no se casan y fracasan y se divorcian al poco tiempo? Y destruyen niños y familias y ellos mismos. Y parece cosa normal, ¿verdad? Porque ahora hasta divorcio exprés hay. No es de Dios, hermano. Porque ahora también casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. No es de Dios. Y cada día, hermano, el diablo le hace ver a la humanidad que todas estas cosas son normales. Que es estilo de vida. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es la vida moderna? Y mujeres con mujeres, hermano. Claro que sí. Toma, hermano. Estamos muy felices porque está la mamá de Daniel hoy aquí. Dios y hija. Dios bendiga. Yo también. Ok, hermano. Claro que sí. Ok, hermano. Dios bendiga a este hombre. Ok, hermano. Fíjate, hermano, y perecerán sin sabidatrece. Más los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Hipócritas de corazón, dobles de corazón, mentirosos, fariseos, herodianos. ¿Atesoran para sí la ira de quién? De el presidente, del capo, de hermano el pandillero, del jefe de la... No, hermano, la ira de Dios. Nada más y nada menos. Ya sabes, hermano, que Dios hizo un infierno para que ahí vaya, hermano, todo aquel o todo aquello. Pues que no haya entrado en la redención que Cristo hizo. ¿Quiénes son? Los que niegan, los mentirosos. Los que, hermano, se van a comer muy sabroso por allá, pero por lo menos llegan. ¡Manchinelli! ¡Hermano! Acá está Manchinelli. Ya se lo traje, hermano. Ya se lo traje, hay que llevarlo a Cristo, porque... Sí, hay que llevarlo a Cristo. Este es un idólatra también, cuate. Cada vez que termino me viene a decir, gracias, gracias. Hermano, hay que adorar a Cristo. Ok, hermano. Ven. Entonces, y no clamarán cuando Él los atare. ¿Por qué no claman estos? Son simientes de Caín, 100%. Dicen, me voy al infierno, me voy, me voy, me voy. Se mueren blasfemando al nombre del bendito, para que me entiendan. Esta es la simiente Caínita. La que aún muriéndose, hermano, así, hermano, agonizando, siguen blasfemando. Esta es la simiente Caínita. Ahora, hermano, si tú estás atado y clamas, Él viene y te abre la puerta, te desata, quita las cuerdas de aflicción. Pero, hermano, ¿cómo va, hermano, a perdonarte? Hermano, tú velo. Si tú tienes un hijo, y un hijo, una hija tuya, te hace una majadería, o te roba un dinero, o, hermano, te lastima físicamente. Hermano, pues es un dolor inenarrable para todos los que tengan hijos, ¿verdad? Yo no tengo hijos físicos. Pero, hermano, si este hijo, esta hija que hizo esto, hermano, compungido, hermano, por su, hermano, obra, ¿verdad? Va y te pide una disculpa, un perdón verdadero y sincero. ¿Lo recibes? Claro que sí. Siempre y cuando veas que es sincero, ¿verdad? Hermano, es exactamente lo que está esperando Dios, hermano. Que le pidas perdón, que aceptes, hermano, que cometiste un error, un error, hermano, todos los días, ¿verdad? Un error de miles de errores. Y entonces, hermano, el Padre bendito, así como tú recibirías a tu hijo por una ofensa gravísima, ¿cuánto más el Padre de misericordias, hermano, no te va a recibir? Ve, hermano, reconoce que has pecado, deja de sentirte bueno, deja de sentirte, hermano, deja que Dios te haga justicia. Ya no, ya no te defiendas tú ante Dios. Oye, es que yo, Dios, es que yo. Espérate. Tú acepta y yo hago lo mío. Oye, es que mi hermano mayor siempre me hizo esto y mi mamá prefería a mi hermanito y a mi hermano me daba las peores cosas. Entonces, tú, dice Dios, declárame lo que has hecho, reconoce tus culpas, no andes acusando a los demás. Yo los voy a juzgar a cada uno. Cada uno lo voy a juzgar yo. Pero nosotros, pues, hermano, como usurpadores, que no debemos de ser, usurpamos el lugar, el asiento de qué, de jueces, de jueces. No, este es esto, este es el otro, yo soy esto, yo soy el otro. Tú que te andas juzgando a ti mismo, tú juzga a tu hombre viejo, mátalo y punto. Y vive en vida nueva. Ok. Y me cuesta trabajo lidiar con las tinieblas. Ahora imagínate a la hora de las tinieblas, en la noche, hermano, si de día nos tropezamos, imagínate de noche. Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer de tres a siete y media, ocho, antes de que te tomes tu malteada de fresa y, hermano, leas el último salmo del día y te vayas a dormir? ¡Tu malteada de fresa, no tu tonaya, no tu whisky! Señora, Jesucristo te ama, te invita, hay familia aquí, hermana, quisiéramos tener una hermana como tú, de verdad que sí, para hermano, y honra a Cristo, que es hermano.